¡Adiós! 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 ¡Adiós, amor! ¡Qué amor! Sigan diciendo que soy mamá Belinda y Cristian Nodal conformaban una de las parejas del mundo de la farándula Más queridas y controversiales Sin embargo, sus planes de boda y su relación en general llegaron a su fin Después de que Cristian Nodal anunciara en redes sociales Que su relación y compromiso con Belinda se habían terminado Ahora poco a poco han estado surgiendo diferentes versiones Sobre por qué ambos terminaron ¿Qué es lo que hay detrás de esta ruptura? Los dos cantantes nos dejaron con la boca abierta Cuando en el 2020 anunciaron que estaban empezando una relación sentimental En primer lugar, muchos de nosotros pensábamos que simplemente se trataba De una estrategia de marketing del programa La Voz México Pero a partir de ese momento, las demostraciones de amor entre ambos no pararon Muchos aseguraban que Belinda solamente jugaría con Cristian Nodal Pero con el pasar de los meses, la relación se volvió más y más estable De un momento a otro, Cristian Nodal nos dejó sin palabras Cuando tomó la decisión de tatuarse el nombre de Belinda en la cara Las cosas iban demasiado en serio Este mismo patrón lo han seguido literalmente todas las parejas de Belinda Es digamos una banderita roja Porque a los pocos momentos, Belinda y esa persona terminan Cristian Nodal llevó ese patrón mucho más allá Tatuándose los ojos de Belinda en el pecho En una entrevista, Cristian Nodal mencionó A mí me hacen muy feliz los tatuajes Yo siempre me tatuó cosas que me hacen feliz Nunca me arrepentiré de esto En mayo del 2021, ahora sí no quedaba ninguna duda Ambos estaban demasiado enamorados Y quisieron dar el siguiente paso comprometiéndose La propuesta de matrimonio se hizo tan pública Que por todo internet salía la foto del anillo Que Cristian Nodal le dio a Belinda Como muestra de su gran amor Todo era cuestión de tiempo para que toda esa maravilla de historia de amor Se derrumbara y si viniera abajo Hace unos días se especuló que ambos cantantes Habían tenido fuertes contratiempos Y habían puesto fin a su relación Todo era simplemente un rumor Hasta que Cristian lo confirmó en redes sociales Pero el cantante hizo énfasis En que todo lo que se decía no era cierto Pero entonces, ¿por qué Cristian Nodal? Casi casi nos estuvo diciendo Espérense, todo lo que digan no es cierto Como si diera por hecho algo Por todo internet se dice que Belinda le pidió prestado a Cristian Nodal Una enorme cantidad de dinero Para pagar una deuda que tenía con el SAT Pero al parecer el equipo legal de Cristian Nodal descubrió Que ella únicamente debía 500 mil Y no los 4 millones que le había pedido a su prometido Rumores aseguran que la cantante le pidió a Cristian Nodal Esa fuerte y enorme cantidad de dinero Porque tenía que pagar algunas deudas E impuestos de la casa que le regaló su expareja Lupillo Rivera Varios medios de comunicación afirmaron que por este tema económico Cristian se dio cuenta Se quitó la venda de los ojos Y aseguran que Belinda simplemente era una interesada A través de su cuenta de Twitter Cristian Nodal dejó muy en claro Que lo que hizo que pusiera fin a su relación Fue la propia Belinda Con sus propias palabras el cantante escribió Decepción la que me llevo yo Y como fans mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas Porque la única afectada va a ser Beli Si se habla a fondo de todo Por supuesto en medio de toda esta polémica No podía faltar la exnovia de Cristian Nodal Saliendo a dar unas cuantas indirectas A través de redes sociales La guapísima María Fernanda Guzmán Salió en un video cantando un pedacito de la canción de Cristian Nodal Adiós amor Mucho se dijo que Cristian Nodal terminó con María Fernanda Para poder abrirle paso a su relación con Belinda Ahora María Fernanda con toda la boca llena de razón Le puede decir a Cristian Nodal Te lo dije Nuestro amor si era verdadero Pero nada se fue por lo físico Y por ser Belinda Y mira como le pagaron Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye